El proceso de caracterización, porque al fin y al cabo tenía mucho trabajo detrás, se se tendrían que hacer todos los días, corto o tardaban. Es que antes de la caracterización, que es una pregunta súper interesante, están nominados al Oscar el equipo de maquillaje pelotería y maquillaje especial, maquillaje prostético. El otro día Jota en una presentación decía que recordaba una cosa que nos pasó lo imposible, que es una de las secuencias en las que Naomi estaba destrozada saliendo del agua. Cuando acabó la toma, fue a verla al monitor, se dio la vuelta y se fue corriendo a abrazar al maquillador, a darle las gracias a Alessandro Bertolacci. De alguna manera, el maquillaje, la peluquería y por supuesto el vestuario, el maquillaje y la peluquería, una película de estas características, forma parte de la interpretación de los actores. Aquí había una cosa aún más extrema y es de contestar, que no me olvido, que divago, pero vuelvo. Que es, nosotros empezamos a rodar en COVID, bueno, nuestra primera semana de rodaje fue maravillosa, porque no teníamos actores ni director, tenían todos COVID. Jota estaba dirigiendo desde una caseta con mascarilla solo y rodábamos planos de maletas con dobles, porque no teníamos actores con los que en rodar, estaban todos con COVID. Ellos llegaban a España en noviembre, nosotros empezamos a rodar en enero y tuvieron que someterse a un proceso muy duro físicamente, que yo no había vivido nunca con un actor con tantos de una manera tan extrema. Habíamos decidido que rodaríamos cronológicamente como ellos van perdiendo peso. Llegaron a perder una media de entre 15 y 20 kilos cada uno. Para que se notara, tuvieron que engordar primero. Primero tuvieron que engordar para que fuera fácil ir perdiendo peso y se notara de una manera más drástica. Todo ese proceso físico implicaba que, mientras que nosotros estábamos en Sierra Nevada, en Pradollano, que es como se llama el pueblo, a pie de remontes, viviendo y rodando. Teníamos tres sets de rodaje, uno en un exterior con obra artificial, otro a 3.000 metros arriba de la montaña, donde solo podíamos rodar en las horas de sol, en como, con frío, vive de verdad, súper duro. Y una especie de plató temporal donde hacía mucho frío también, porque el frío era... hacía mucho frío y no queríamos quitarlo como herramienta actoral. Aparte, este grupo de... el grupo más grande, que eran 25 actores, los meses de Sierra Nevada, estaban en un régimen súper estricto, en el que iban perdiendo peso de manera notable cada día, pasando hambre, frío, cansancio y, además, tres horas de maquillaje por la mañana antes de entrar a rodadas. Cada día, cada uno, uno, pero según iba avanzando. Y llegaba un momento en que había una combinación de heridas reales, no heridas reales, o sea, marcas reales del frío, con todo el proceso de maquillaje, con las diferentes fases en las que iban avanzando, con las heridas, según iban avanzando. Ha sido un rodaje muy, muy, muy exigido para los actores. Mucho. Gracias. Gracias.